Osvaldo, ¿cuáles han sido sus mejores amigos y qué anécdotas nos puede contar de las tantas seguramente que ha vivido? Fíjate que una de las tantas cosas por las que esta profesión es bonita es eso, que consiguen muchas amistades, muchos amigos, compañeros de toda la vida prácticamente. El caso mío, por lo menos, Fabito Espinosa, que fue el primero que me llevó a Nietzsche, trabajamos muchos años juntos, trabajamos muchos años y aparte de trabajar con un grupo Nietzsche, en la época nosotros éramos los trompetistas que grabamos con todo el mundo en Colombia, nos llevaban a grabar para Bogotá, para Medellín, para Barranquilla, aquí mismo en Cali, éramos el dúo dinámico de la época, entonces con Fabito fue tremendo, José Aguirre también, ha sido parcero mío, parcero, parcero, igual todos mis compañeros, tengo una buena relación con todos, con todos los que han estado en Nietzsche, con los que he podido compartir en otras orquestas, agrupaciones, el gremio en general, tengo muy buena relación con todos. Y anécdotas, pues, uy, anécdotas hay un poco, un poco, desde la que viene a mi memoria, a mí que sabes casi, que me recuerda mucho, una vez que estuvimos, estábamos en el Estadio Azteca, recuerdo que íbamos a hacer un tema que se llamaba Entrega, estaba pegadísimo Entrega en México, pero una cosa loca, íbamos a hacer Entrega ese día y nos tocaba en el centro del estadio, el Estadio Azteca, estábamos ahí, entonces nos llamaban, ay muchachos, ya, que vamos a tocar, listo, vamos, era playback, entonces nos sentamos, nos hicimos en el centro, en el círculo del centro y nosotros, uy, aquí imagínate el Estadio Azteca, aquí Juan de Pelé, jugaron el Mundial del 70, que Brasil fue campeón y todo esto y los otros, y cuando nosotros estábamos en eso charlando, cuando alguien nos dice por ahí, hey, hey, ya están, ya están tocando, ya están tocando, y nosotros estábamos como cuatro o cinco ahí hablando, esa vaina, y cuando nos vinimos a dar cuenta, ya el tema iba como en la mitad, y estábamos tocando, era playback, hermano, y nosotros, y bueno, entonces ahí como pudimos, fuimos acomodándonos cada uno en su puesto, y listo, y hicimos la vaina, pero eso después era tirando risa a nosotros, hermano, de esa anécdota muy especial, muy bonita, que hay muchas, hay muchas, hay muchas. ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar con el grupo Nietzsche? Usted es uno de los más antiguos de la agrupación también. Otro, sí, más o menos unos 10 álbumes, más o menos unos 10 álbumes grabados con Nietzsche, te he tenido la fortuna, el primero que grabé fue No Hay Quinto Mal, donde viene Cali Pachanguero, porque ya todos saben que eso fue un patacazo a nivel mundial, yo creo que ese fue el CD que empujó a Nietzsche ya a nivel internacional, igual ellos ya habían salido, habían hecho Minerita y la Calentura, hicieron Buena Aventura y Caney, cuando habían grabado Buena Aventura y Caney, que salió ahí entre yo, y ya pues al año siguiente, pues ya fue cuando grabamos Cali Pachanguero, después hicimos triunfo en Nueva York, donde vienen a Milé, después viene Me Huelta Matrimonio, bueno, en fin, entonces más o menos como unos 10 álbumes he grabado con Nietzsche, he tenido esa fortuna y la verdad que han sido los álbumes más exitosos que Colpo Nietzsche ha grabado, bueno, ya tú conoces la historia. Muy bien, excelente, grandes álbumes, por supuesto que todos los hemos gozado, algunos tienen la colección completa del grupo Nietzsche. Bueno, Osvaldo, ¿en qué momento decide formar su propia agrupación? ¿Y de dónde sale el nombre de la misma? Proyecto Taquiri, eso fue bonito, ¿viste? Sabiéndote bonita porque resulta que estaba yo en casa, estaba yo en casa haciendo precisamente los arreglos, yo iba a ponerme a hacer arreglos, pero entonces yo quería era como música tropical, quería como música tropical, no salsa, sino música tropical, entonces me dio por eso. A mí siempre me ha gustado lo blanco, la música de lo blanco, entonces yo quería hacer como una vaina, una fusión entre los blancos y la dimensión latina, una vaina así, salsa cumbia, salsa tropical, yo tenía eso en la cabeza. Y yo en mi casa, haciendo, voy a empezar a hacer, entonces escribí varias letras ahí, yo tengo el primer CD, son cuatro letras mías, y otras cuatro son cover, entonces yo estaba en la casa haciendo eso. De repente llegó Willy García, y en esa época ya estaba trabajando con Sondecali, y cuando llegó Willy García a la casa, y estaba visitando, y dije, ¿cómo va todo? No, ¿qué estás haciendo? Que no, una vaina ahí que, para grabar ahí, mirar, y oí esa vaina, y hermano, uy, eso está chévere. Y me acuerdo que era un tema señora, señora, hay algo dentro de mí, ¿qué no le puedo decir? Señora, era una salsa. Y me dijo, uy, eso está chévere, hermano, esa vaina estaba acá. Sí, no, Willy, estamos ahí para mirar, a ver cuando empezamos a, que tengamos la oportunidad para empezar a grabar eso. Oye, ¿por qué no empiezas a grabar esa vaina ya? No, pues, primero que yo tengo que reunir la plata del estudio. No, 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 ahí está el estudio. Cuando eso, Willy, pues, siempre Sondecali también tenía su estudio. ¿Cómo así? Ahí está el estudio. No, 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 eso es para grabarlo de una vez. Y yo, ¿cómo así? Hombre, ¿está hablando en serio? Y me dice, hermano, sí, 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 eso es para grabarlo de una vez. Empezá a grabar esa vaina. Vamos a empezar con eso. Esta vaina está muy bien hecho. Y yo, uy, qué chévere. Entonces, así fue como empezamos eso. Te estoy hablando como, no, fue el 2006, 2007, algo así. Y empezamos a trabajar en eso, a hacer los temas, y paso a paso íbamos, paso a paso, y ahí íbamos grabando de a poquito cuando estábamos, íbamos haciendo. Entonces, así fue como nació ese proyecto Takiri. Y el nombre Takiri, ya poniéndome a buscar yo, bueno, hay que ponerle un nombre a esto, hay que ponerle un nombre a esto. Entonces, no quería grupo, no quería conjunto, no quería orquesta, porque eso es lo común, grupo, orquesta, grupo. Entonces, no quería eso. Entonces, empecé como a buscar, a buscar, y en el internet a buscar, a buscar. De pronto, me dio por meterme una vaina y que quechua, quechua, la lengua quechua, esas lenguas, ¿no? Y entonces yo, eh, vamos a meternos por aquí a ver qué nos sale. Eso, al ponerlo el idioma, nosotros tiene que dar algo. Entonces, empecé a buscar ahí, a buscar, y de pronto vi por ahí que Takiri, Takiri, ve, Takiri, ese nombre suena bien, Takiri. ¿Y qué significa Takiri? Takiri, en lengua quechua, quiere decir crear música, crear danza, poner a bailar, poner a danzar, y yo, wow, eso suena muy tentador ese nombre, muy prometedor. Entonces, como no quería grupo, no quería orquesta Takiri, grupo Takiri, conjunto Takiri. Entonces, proyecto, proyecto Takiri. Proyecto, pues quiere decir que siempre es algo que sí, que siempre está en estudio, que siempre está mirando a ver qué se puede hacer. Proyecto Takiri, entonces, en el ánimo de siempre crear música, crear danza, poner a bailar a la gente, a gozar. Entonces, de ahí nace Proyecto Takiri. Proyecto Takiri, le deseamos a usted muchos éxitos, y, por supuesto, al resto de la agrupación. ¿Cuántas canciones ya tienen rodando en las diferentes estaciones radiales y en la internet? Y también, ¿cuál es el próximo lanzamiento que están lanzando por estos días? Bueno, justo, Otto, aquí, mira, tengo el CD, el primer CD que hicimos con Proyecto Takiri, que se llama Si Supieras, donde viene el tema Si Supieras. Si supieras cómo es mi vida desde que no estás, aquí es un tropical. Y entonces, es muy variado, es muy variado, porque tiene salsita y tropical. Y hicimos ocho tracks de ese, que ese fue el primer CD que hicimos, y ya estamos trabajando en el segundo CD, ya estamos trabajando en el segundo CD, sino que se lo estamos haciendo por canciones, por canciones. Ya hicimos la primera, y ya está en YouTube, que lo pueden ver ahí, se llama Una y Mil Primaveras, Primaveras, está funcionando ese. Entonces, y estamos trabajando, ya tenemos tres temas listos para llevarlo a estudio, precisamente, estamos esperando que nos den autorización para empezar a grabar la música y todas esas cosas, para poder salir de casa. Entonces, nos vamos muy bien, y con el apoyo y con la ayuda de ustedes, yo sé que vamos a seguir adelante con esto, y se los recomiendo, que está muy bueno, muy bueno. Osvaldo, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí, en el canal OZ Producciones. ¡Qué lujo de invitado hemos tenido aquí, de parte del Grupo Nietzsche! Sí, sí, ya hemos tenido cerca de 13, 14 invitados de esta famosa agrupación colombiana, empezando por su director, el maestro Jairo Varela, pasando por Álvaro del Castillo, el Moncho Santana, Diana Serna, José Aguirre, Adriana Chamorro, que fue corista de la agrupación, Carlitos Guerrero, bueno, en fin, una cantidad de cantantes. El maestro Álvaro Cabarcas Pelusa también pasó aquí por el canal OZ Producciones. Gracias, mi querido Osvaldo, muy amable por estar con nosotros, le deseamos muchos éxitos con el Grupo Nietzsche por muchos años más, muchos años de vida musical, ya que usted es uno de los más antiguos de la agrupación, y también le deseamos lo mejor con Proyecto Taquiri, no solamente a usted, sino a todos los que hacen parte de esta famosa agrupación, y también a toda su familia. Gracias, Osvaldo, por estar en las pantallas del canal OZ Producciones. Oto, para nada, hermanazo. Antes, gracias a ti, gracias a OZ Producciones por esta invitación, hombre, y por ponernos a recordar un ratico de las anécdotas de la vida por la cual hemos trasegado a lo largo de estos años. Y feliz, feliz de poder compartir con usted y contigo. Gracias, hermano, nuevamente por la invitación. Y bueno, faltaba el que era, hermano, faltaba el que era. 14 músicos y faltaba el que era. Nada, Oto, te agradezco mucho, hermanazo. Muchas gracias, ya sabes que estamos aquí para la que sea, con gusto, lo que necesites. Y bueno, gracias por el apoyo al talento nacional, que eso es importante. Gracias por el apoyo. Y porque nosotros estamos haciendo música para eso, para ustedes, para la gente, para que disfruten, para que bailen, para que gocen. Entonces, pero sin el apoyo de ustedes no está pasando nada. Entonces, nada, lo invito a eso, a que sigamos en sintonía. OZ Producciones, cosa. Osvaldo Ospino ha pasado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Integrante del grupo Nietzsche, también hizo parte de Son de Cali. Ha grabado también con innumerables agrupaciones. Ha prestado su talento también con la banda Caramba de nuestro buen amigo Álvaro Cabarcas Pelusa. Tiene su propia agrupación, Proyecto Taquiri, que le deseamos desde esta tribuna todos los éxitos. Y ya puede encontrar precisamente aquí en YouTube las canciones de Proyecto Taquiri. Osvaldo Ospino ha pasado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Nos encontraremos en una próxima emisión. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita. No olvide cuidarse también. Cuídese mucho. Colombia, su familia, lo necesita. Hasta la próxima. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades.